Este domingo, en la sucursal del cielo, alista tu pinta y ponte mosca. El negocio prospera y el vacilón se prende. Allá en la China los bailaderos son igualitos a estos, ven. Tienen pistas de baile, tienen trago, mesas, pero además tienen un servicio... Venga, vos me podés decir como querás, pero es un motel. No, 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 no seas grosero, yo quité. No, 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 no seas grosero, es un servicio. La gente se cansa de bailar y quiere acostarse un ratico. La sucursal del cielo, todos los domingos a las 8 y 30 de la noche, porque en Teleantioquia la ficción continúa.